Y quién diría que de mi mente no sale noche y día Que fueron todos tus detalles Y quién diría que si lo hacemos otra vez Nos quitamos el estrés, tú eres mía Y quién diría que de mi mente no sale noche y día Que fueron todos tus detalles Y quién diría que si lo hacemos otra vez Nos quitamos el estrés, tú eres mía Y quién diría que el poder tú tenías Y que con palabras groseras te robaría Te hicieras mía Desde esa noche tú no sales en mi mente Me tienes loco como un delincuente Rendiendo flores en mi habitación Pienso en tu cuerpo y me doy una emoción Dime qué vamos a hacer, baby Esta noche, esta noche, baby Dime qué vamos a hacer, baby Esta noche, yeah Y quién diría que de mi mente no sale noche y día Y fueron todos tus detalles Y quién diría que si lo hacemos otra vez Nos quitamos el estrés, tú eres mía Y quién diría que de mi mente no sale, no No sale, no, no sale Y quién diría que de mi mente no sale, no No sale, no, no sale Dinero, lujo y placer Es eso pa' ella perder el tiempo Solo quiere estar encerrada fumando y chingando en mi apartamento En mi apartamento Siempre estoy dispuesto Pa' allá no hay pretexto No importa el momento Y a la mierda el resto Tú sabes qué vamos a hacer, baby Esta noche, esta noche, baby Tú sabes qué vamos a hacer, baby Esta noche, esta noche Y quién diría que de mi mente no sale noche y día Que fueron todos tus detalles Y quién diría que si lo hacemos otra vez Nos quitamos el estrés, tú eres mía Y quién diría que de mi mente no sale, no No sale, no, no sale Y quién diría que de mi mente no sale, no No sale, no, no sale Baby Creo que sobra decirte que Come on Te has convertido En mi pecado favorito Say Don Yeah My G Music en la casa Ey Este testigo ya tú sabes Come on G Say Don Say Don baby My G Music en la casa Haciendo música a otro nivel Baby Te olvidé de mí porque Siempre estás tatuada de mi mente y mi piel G Va a arrancarme Jaja Isaias The New Body Skabi Skabi El de los tatuajes maquiavélicos G Skr 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 Skr